El libro Call to Witness de la escritora norteamericana Sherry Blackman narra la historia real de Jane Gagliardo, una mujer de Pensilvania que demandó a los laboratorios Conall por haber sido despedida injustamente debido a sus síntomas iniciales de esclerosis múltiple. La obra, que fue nominada al premio Pulitzer, recorre el proceso jurídico y doble victoria de Jane. Además de los 2.5 millones de dólares que recibió como compensación, se hizo una modificación en la ley sobre estadounidenses con discapacidades de 1990. Jane y Sherry además han creado un podcast llamado Mi Historia, Capítulos y Retos, en donde sus invitados comparten historias similares. Estas dos admirables mujeres estuvieron en nuestros estudios. ¿Qué tal? Saludos desde Nueva York. Hoy tenemos en nuestros estudios a Sherry Blackman, la autora del libro Call to Witness y también a la mujer que inspiró la historia contenida en él, Jane Galliano. A las dos las saludamos. ¿Cómo están? Y gracias por estar aquí. Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo se conocieron? En realidad nos conocimos a través de una amiga en común que había conocido desde hace un tiempo. Ella me dijo, oh, debes conocer a mi amiga Jane. Ella tiene una historia fantástica que contar. Yo tenía experiencia en periodismo y ella pensó que yo podría ser la persona idónea para escribir el libro. Así fue como nos conocimos, conversamos y… ya. Así que cuando conociste a Sherry decidiste que era la persona ideal para contar tu historia y fuiste capaz, te atreviste a compartirlo todo. Sí. Es una historia que necesitaba ser contada y yo necesitaba asegurarme de que la persona que fuera a contarla por mí estuviera apasionada sobre ella. Y las personas me preguntan, oh, ¿cuánto dinero has hecho? Lo cual yo creo que es una pregunta muy grosera, pero no se trata de eso. Se trata de mostrar esta historia, llevar un mensaje e inspirar a otras personas para que se levanten y luchen y aquellas personas que sienten que no tienen una voz. Y pongamos ese aspecto fuera de la ecuación ahora, porque durante el proceso te ofrecieron dinero y te sugirieron que tomaras lo que más pudieras y dijiste que no, porque lo que querías era justicia. ¿Qué te motivó y de dónde viene esa fuerza tuya para hacerlo correcto? Creo que la fortaleza, y nunca me había dado cuenta de esto hasta que Sherry empezó a escarbar en mi pasado conmigo. Yo crecí en un hogar abusivo, veía a mi madre ser golpeada y a mi hermano. Ellos siempre corrían y yo me quedaba ahí y golpeaban a mi papá con una olla o con una escoba para hacer que se alejara de mi madre. Y él me perseguía por toda la casa y yo era joven y pienso que es ese momento aprendí a levantarme y a rechazar el bullying. Cuando ves la compañía en la que yo trabajaba, ellos me hicieron bullying. Ellos querían que yo renunciara, que firmara papeles, me daban cheques. Yo quería mi trabajo, yo quería trabajar. Eso era lo que yo quería y ellos no me permitieron hacer eso. Cuando empezaste el proceso de documentación y aprendizaje sobre la vida de Jane, todo lo que enfrentó antes, durante y después del caso, ¿cuál fue el punto más importante que identificaste en la historia? Lo que te llevó a decir, esto es lo que debo capitalizar en el libro. Bueno, sabes, creo que fue un número de cosas. Como Jane dijo, ella creció en un hogar abusivo. Saber que ella estaba en la capacidad, como hija única, en levantarse contra su padre, creo que fue lo que la motivó a ella en levantarse contra esta compañía. Así que creo que lo que me impresionó más fue la voluntad de Jane para levantarse sola y estar allí sin que nadie más lo hiciera. Yo también, compañero, antes de empezar la entrevista. Pero ella no bebió el veneno, ¿sabes? Ella se levantó por un grupo de personas que fueron victimizadas por una corporación. Pero Jane dijo, no, yo voy hasta el final. Así que creo que el sentido de justicia, creo que su voluntad de levantarse no importa lo que pasara y seguiría hasta el final. Creo que eso era lo que quería que se mostrara. Ella se mantuvo, incluso cuando su esposo no la apoyó, incluso cuando su abogado le dijo que estableciera un trato. Y eso fue muy impresionante. Y el hecho de que simplemente ella quería su trabajo de vuelta, ella amaba su trabajo. Eso fue muy impresionante para mí. Dos cosas que me identifico y quiero ver qué fue más importante para ti en esta historia. Hay dos cosas que identifico y que quiero saber qué fue más importante para ti en esta historia que es tu vida. Uno, la victoria del caso y el triunfo de la justicia. O dos, el proceso de conocerte a ti misma de un modo en el que muchas personas no llegan a hacerlo, gracias a la experiencia del libro. ¿Cuál de estas dos experiencias es más gratificante? Eso suena difícil porque pienso que ellos son la misma cosa. Creo que yo aprendí, creo que siempre tuve un espíritu luchador porque veo en mi vida, siempre me levanté por los que no tenían apoyo, pero tener un libro sobre tu vida en tus manos es algo surrealista. Cuando llevé la primera copia a Sherry, cuando la recibí, me sentí como, oh no, esto es otro nivel de conciencia para mí. Hay conversaciones sobre la posibilidad de que este libro se convierta en una película de Hollywood. ¿Cuán grande es eso para un autor? Porque vemos esto ocurriendo mucho más que nunca. ¿Cuán emocionada estás con esa posibilidad? Bueno, por supuesto que estoy emocionada, pero lo que más me emociona es que es una historia real y que es una historia empoderadora y es una historia verdadera, con conflictos verdaderos, problemas verdaderos, una persona real y creo que muchas personas se van a identificar, así que es muy emocionante. Y Jane, tengo que preguntarte, más allá de la victoria, la legal, este caso, gracias a él, se hizo una corrección en el acta de discapacidades en los Estados Unidos, así que tuvo un impacto en las vidas de muchas personas. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Me siento maravillosa al respecto, porque como dije, nunca fue sobre el dinero para mí. Se trataba de llegar a esas personas y decirles que ellos tienen el derecho a levantarse, a luchar, a hablar y a ser notados y no permitir que nada ni nadie los haga sentirse menos cuando creen en una causa. ¿En qué parte del proceso ustedes decidieron que partes de los dineros recaudados por ventas del libro irían a la Fundación para la Esclerosis Múltiple? Creo que fue desde el principio. Sí, fue así. Sí. Fue definitivamente algo mutuo. Incluso el abogado dijo que en parte tenía que ir ahí. Eso es una enfermedad en la que te levantas en la mañana y no estás seguro de qué día vas a tener. Yo quería que mis nietos no tuvieran que enfrentar este reto, así que el hecho de que este libro pueda ir a estas investigaciones o causas, sí, estoy completamente de acuerdo en el apoyo. Debo interrumpirte aquí un momento. Si Jane hubiese hecho un trato, no hubiese habido un caso y el ideal no hubiese sido cambiado. Así que si piensas en el hecho de que ella tenía tanta convicción sobre la injusticia, ¿cuán importante fue para ella que siguió hasta el final con esto? Y el libro y la historia y el caso también son la razón de ser de un podcast que se llama Capítulos y Retos. ¿Cómo? ¿Por qué? Háblenme de él. ¿Cómo se decidieron a hacerlo y cuán felices están con él? Bueno, nuestra persona de relaciones públicas... Un amigo de esta casa y aquí al lado está. Él dijo, sí, sí. Él dijo, en realidad, fue la fuerza conductora de esto y creo que en nuestro primer episodio tuvimos, teníamos que usar audífonos y dijimos, nunca hemos hecho esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero fue como sentarnos en nuestra mesa de la cocina. Fue muy fácil, en realidad. Sherry, nominación al Pulitzer. Esto es muy grande. Así es. ¿Cuán feliz estás con esta parte? ¿Qué tipo de reconocimiento es este para ti? Fue un reconocimiento asombroso porque muchos escritores trabajan muy duro y el hecho de que sea reconocido ese trabajo es algo que tiene ese peso, es muy espectacular. Es maravilloso tener a dos mujeres tan poderosas e inteligentes, además de brillantes, en nuestros estudios. No, gracias por la invitación. Así que cuando haya planes concretos para la película o más premios para el libro o más desarrollo en tu historia, aquí las esperamos. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. A Call to Witness, un libro en el que se expone la fortaleza de una mujer que luchó hasta vencer. Por ahora, esa es toda la información desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.